un nuevo video en donde les enseña cómo solucionar ese problema en donde si arrastramos un video de OBS que acabamos de grabar y lo pasamos a Premiere, nos aparece este error entonces tenemos que convertir este video pero no necesitamos aplicación ni nada, no lo podemos hacer desde OBS, nos vamos a la parte de archivo aquí nos tiene la opción de convertir grabaciones entonces vamos aquí a los tres puntitos y aquí elegimos el video que queremos convertir en esta ocasión yo quiero convertir este de 15, 22, 19 y le damos en abrir y aquí le vamos a dar en convertir y así súper rapidísimo ya se convirtió el video entonces ahora cerramos esto ahora sí pasamos a Premiere vamos a nuestra carpeta y aquí este es el video que había metido antes y este es el que ya nos puso el que ya lo convirtió entonces ahora nos dirigimos y así es como ya lo podemos tener y ahora sí ya podemos usar este video y para eso es todo por hoy deja tu like y suscríbete y bueno